Yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe. Vamos a empezar el líquido. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Hago ruletas, en una camioneta Escogimos la vaina, que llego la avioneta Coronao, 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 Coronao Coronao, 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 Coronao Santa Cruz me dijo que esta Naviades no hay regalo que soy para los niños buenos, y que yo soy malo malo Cato claro, yo se que esto puede sonar de raro pero estos Rifles, yo no los cualto, ni los disparo Yo no me engraso, el reloj que tengo dale mas que el brazo Me he enamorado mil veces, mil veces, es un fracaso, no son cuentos. Te vendo la película, el momento, en el S-500 con calefacción en los asientos. El príncipe, estoy asustado, no me desenmascares. Ustedes están fumándose los filtros de los gares que se encuentran. Dicen que son calles, pero aparentan. Le meten a un tipo humilde, y los humildes no lo cuentan. Que algo es ventaja, manténgase en baja, porque estás aquí, manama, dentro de una cama. Damos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Damos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, Coronao, Coronao. Damos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Hagamos ruletas en una camioneta Recojimos la vaina que llegó la avioneta Oronau, Oronau, Oronau Oronau, Oronau, Oronau Oronau, Oronau Oronau, Oronau, Oronau